Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. El viernes pasado dábamos a conocer el caso de Valentina González, esta jubilada del barrio San Juan de nuestra localidad, quien fue estafada a través de un llamado telefónico por dos delincuentes, una mujer y un hombre, que la convencieron de que había ganado una suma importante de dinero por estar al día con su factura de teléfono. Bueno, Valentina cuando va a su cuenta en el banco con intenciones de cobrar su sueldo, se encuentra con que no había absolutamente nada. Le vaciaron sus ingresos. No es la única estafa que tenemos en la localidad. Los delincuentes están acechando, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, y existen distintos tipos de engaños. Por eso nosotros nos vamos a dedicar en esta primera parte, en principio a contarles sobre otro caso, que por fortuna la hija de don Quirós pudo interferir, y después de intercambiar mensajes se dio cuenta que se trataba de una estafa, porque el sujeto que llamaba se hacía pasar por un abogado del ANSES, pero le llamó un domingo, cuestión muy extraña, pero tienen mucha habilidad. Un recurso lingüístico realmente bien desarrollado que hasta por momentos son convincentes. Pero por favor, preste atención, los llamados telefónicos donde te ofrecen dinero y te piden información no existen. Vamos a compartir el informe, donde le damos a conocer el caso que se dio a conocer ayer domingo en nuestra localidad. Un intento de estafa. El relato es uno más de los tantos intentos de estafa telefónica que se cometen habitualmente, pero que en cuarentena parecen haberse multiplicado. En las últimas horas varios casos se reportaron en Monte Carlo, y aunque no hay todavía una posición oficial al respecto, algunas fuentes aseguran que la mayoría de esos intentos de estafa provienen de las cárceles, donde ahora muchos reclusos pueden usar teléfonos celulares. El viernes pasado, en Panorama Informativo, le contamos acerca de la situación de Valentina, una jubilada a la que le estafaron 8.000 pesos. Ella misma nos contó cómo actuaron los delincuentes. Empezaba a llamar por teléfono al señor Andrés, que recibió un premio de 150.000. Hice la referencia, hice todos los papeles, me le di mi número de documento, mi número de quiz, y bueno, me dijo, nosotros vamos a trabajar, porque ahora hay tantos problemas que hay con esta pandemia, me dijo, y no va a costar llegar tu platita, para disfrutar tu ganancia. Yo pido que otro no se engañe, así como yo, si le llama a alguien, que no atienda, o que se atiende el día que no, que no, porque es una estafa, una sinvergonzía, que quiere aprovecharse por la gente humilde. Los intentos de engaño tienen diferentes formatos. Está el cuento del premio por estar al día con la facturación del teléfono, hay otro beneficio en modo lotería, donde el que llama asegura que su línea ha sido favorecida, con un premio de más de 100.000 pesos. Los estafadores que buscan atrapar a potenciales beneficiarios de la IFE, los 10.000 pesos de asignación familiar de emergencia. O como este último caso, que sucedió el domingo, en Monte Carlo, donde un supuesto abogado de ANSES le comunica a un vecino que tiene más de 100.000 pesos en su haber, que deben ser retirados. Y ayer, eso de las 11.30, le llamaron a mi papá de ANSES, le dijo. Que él era un abogado de ANSES, que le iba a dar un reintegro de 190.000 pesos a mi papá. Que ese era un reintegro que le daba de la Nación, le dijeron a él. Y nos dio un número de la matrícula, que es supuestamente el abogado, y nos dijo que teníamos que ir al cajero a ver si nos llegó ya el depósito, el depósito que le hicieron a mi papá. Y yo fue lo que le hice, es que le empecé a seguir la corriente, hasta que no empezó a decir más cosas. Y le di mi número de celular. Y él me mandó un mensaje diciendo que cuando yo me iba al cajero, que le avise para saber si me hizo el depósito o no. Y agarré y le dije que me iba ya a las 4 de la tarde. Después le dije que justo tuvimos que salir con mi papá y nos fuimos del cajero a mirar. Y ahí al toque me contesta y me dice que, bueno, como yo le avisé que nos hizo el depósito, él nos iba a dar un PIN, que eso nosotros teníamos que poner en el banco. Y yo sabía eso, que si nosotros poníamos en el PIN, eso es como automáticamente le pasa la tarjeta de él cuando mi papá tenga plata en el banco. Y ahí yo le fui y le dije que, porque supuestamente si ellos te tienen que hacer un reintegro, o sea, te tienen que depositar la plata en el banco, no hace falta que ponga ningún PIN ni nada. Y él me dijo que, me volvió a explicar lo que me dijo, y que eso es para que ellos me reintegren. Y que si yo no quería la plata, bueno, que no hacía falta. Ellos no me obligaban, sí. Y ahí... Ahora, esta persona parecía, por la forma en que hablaba, que realmente era un funcionario y que sabía muy bien lo que estaba diciendo, parecía muy convincente. Sí, porque en ningún momento no dijo que necesitaba la clave de la tarjeta de mi papá, ni nada de eso. Fue que solamente que no dijo que él, lo que siempre recalcaba es que él no me podía pedir la tarjeta, ni el número de nada, él me dijo. Siempre me recalcaba eso, que él era un abogado y no podía hacer eso. Claro. ¿Qué fue lo que te llamó la atención, lo que te hizo dudar? Que primero ANSES nunca te llama. Siempre si te dice, ellos te citan para que vos te vayas a la oficina. Y él, por ejemplo, nos dijo que él era el abogado de ANSES y que no llamaba, que él estaba intentando desde el viernes, ya que le estaba llamando, llamando a mi papá y nunca cantaba el teléfono. Pero mi papá me dijo que en ningún momento sonó el teléfono de eso. Es medio raro, un domingo también. Sí, un domingo, para completar. Bueno, y cuando ustedes se dieron cuenta y le escribiste diciéndole que, bueno, nos dimos cuenta que en realidad nos intentaba estafar, ¿qué fue lo que hizo esta persona? No, lo que yo le dije fue, él estaba escribiendo con mi celular y le dije que yo era una abogada. Y me dijo, le dije que era una abogada y que por qué lo que él estaba haciendo eso, que a mí me parecía mal que él le esté estafando a los jubilados, porque más a ellos que son jubilados ya y que, ¿cómo se dice? Por a poco. Claro. Más en esta situación pensé y le dije que por qué lo que hacían eso, que... Y ahí después me contesta y me dijo, ¿qué voz haces esa abogada? Mirá, no sabe ni hablar. Y ahí me empezó a decir muchas cosas, me insultó todo. Y fue lo primero que yo pensé hacerle eso, o sea, seguir a la corriente para ver cómo lo que me decía. ¿Y tu papá qué dice? Y no, y mi papá estaba sorprendido porque nunca le pasó eso. Y justo que nosotros vimos el viernes el de la señora que le... Que le estafaron. Sí. Así que la recomendación es que no atiendan. No atiendan. Y justo ahí en el barrio de mi papá, otra señora, pero le llamaron en tres semanas. Y ella creyó porque era en tres semanas. Claro. Que le habían llamado de... De ANSES también, que le dijeron que ella tenía una plata también ahí. Como le hicieron a mi papá sería. ¿Y en algún momento dijiste, podría llegar a ser? Como llegaba a hablar el tipo sería, es si te convence, pero después por lo que te dice y vos te ponés a pensar, como que no puede ser, ¿no? Pese a la diversidad de formas, los intentos tienen la misma matriz. Lograr que el beneficiario vaya a un cajero automático y ponga su tarjeta de débito, ingrese el código PIN y otro que le indican para poder cobrar. En realidad están haciendo una transferencia. Es decir, en lugar de recibir, las víctimas ganan. Generalmente apuntan al adulto mayor, a la persona que no está muy entrenada en el manejo de tarjetas, claves bancarias y números de CBU. En el transcurso de la tarde, cuando levantamos el contenido de la nota emitida con Valentina González el viernes pasado, ya se comunicaron con nosotros informándonos que hubo intentos también de estafa en nombre de una estación de servicio donde decían que habían ganado un premio, pero para liberar el premio debían transferir cierta cantidad de dinero. Es mentira. Es mentira. Toda vez que se comunican por teléfono, anunciándoles que se han ganado algo, que tienen un dinero en una cuenta y que necesitan información para que pueda ser liberado este dinero, no continúen la comunicación. Directamente hay que cortar. Si usted se ganó algo, se lo van a decir en persona. Si compró un bono en Monte Carlo y ganó, se va a enterar. No por teléfono y más aún cuando son teléfonos desconocidos. O la llamada es desconocida. Son muy hábiles. Muy hábiles. Delincuentes que viven de esto y conocen todos los recursos lingüísticos para convencer a la víctima. Vamos a compartir parte de los mensajes que intercambió Fátima con este estafador. Hola, sí, buenos días. Le habla el doctor Juan Conte nuevamente. Señora, por favor, avíseme cuando esté en el cajero automático. Antes de ingresar, me avisa para que directamente ya dejen la cinta de grabaciones directamente en el caso que esté acreditado o en el caso contrario, directamente que no esté acreditado, te derribo la comunicación para que se le pueda acreditar a este papá y mañana directamente se pueda presentar al banco bajo el torno 48. Bien. Muchas gracias por tu atención. Por favor, hasta luego. Pero, ¿para qué necesito poner el PIN? Si supuestamente le tienen que depositar la plata a mi papá, no necesita ningún PIN. No, señor, te vuelvo a explicar, querida. Por favor, yo soy abogado. Yo no estoy para solicitar datos personales ni datos bancarios. Yo no te puedo pedir a vos tu número de cuenta, tu servicio bancario, ni mucho menos tu clave de seguridad. Bien. Es únicamente para que los chicos de acreditaciones se lo puedan acreditar, querida, únicamente. Bien. Si ustedes no lo quieren cobrar, están en todos sus derechos. Yo no lo voy a obligar a que ustedes quieran cobrar esto. Bien. Pero del caso contrario, yo le informo. Van a perder el turno y el dinero va a volver a mano del Estado. Perfecto. Hola. Recién fuimos con mi papá al cajero. Justo tuvimos que salir un ratito y no tenía depositado nada en la cuenta. Bueno, señora, en este caso, directamente que me estás informando, directamente que no tenés depositado este dinero, en lo cual te vas a tener que acercar al cajero automático, para que de esta manera yo te pueda derivar la comunicación en el segundo piso, área de acreditaciones de parte de ANSES. Bien. Los chicos de acreditaciones de parte de ANSES, bajo el expediente de papá, te van a brindar un código, que es una clave bancaria PIM. Bien. Para que vos lo puedas introducir y esto se pueda activar y en el laxo de 20 o 30 minutos te figure como saldo disponible. Perfecto. Dígame, señora, ¿a cuánto o a qué distancia tiene el cajero automático para que directamente yo la pueda guardar en línea y directamente le pueda derivar la comunicación? Disculpame, tú vos te equivocaste con nuestra familia, vamos a decir, porque yo soy abogada y conozco todo sobre esos temas. Y esto de estar estafando a los jubilados me parece muy malo lo tuyo. Y ahora que me diste estos datos y tengo tu número, voy a ir a la policía y te voy a denunciar. Así como vos haces jodiendo a todas las personas, bueno, ahora te jodiste. Tengo tu número, tengo grabado en el teléfono todo lo que me dijiste. Va a quedar registrado todo esto. Bueno, señora, por favor, ¿entonces me vas a hacer famosa si voy a salir a los noticieros? Hacé lo que vos quieras, querida, yo soy abogado. Si me parece una falta de respeto a una colega directamente que hable de esta manera. ¿Sabés qué? Anda la concha de tu madre.